Acá los niños de la escuela Estanzuela Cantón El Puente, acá podemos observar que dice Amigos de Quesaltepeque, muchas gracias UPEC Pueden ver, en estos momentos van a ingresar las autoridades que van a protagonizar acá el evento de la inauguración Tengan todos muy buenos días, primeramente le doy gracias a Dios y nuestros más sinceros agradecimientos a Manos Unidas por El Salvador del Banco Agrícola Asociación Amigos de Quesaltepeque que residen en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América Y demás personas que han contribuido para que este importante proyecto de Aula de Tecnología e Inglés se ejecute y llegue a un feliz término Así como también esta Aula de Tecnología servirá para nuestros alumnos Porque con ello nosotros lograremos como centro educativo que nuestros alumnos ya no se vayan a clases al municipio, ¿verdad? Acá cercano a los ciber, a clases los días sábados, a no ser que ellos quieran reforzar, ¿verdad? Lo que es su materia Pero acá en el centro escolar ya contamos con un lindo centro de cómputo de primera categoría Gracias a todos los aliados Regálenme un aplauso por favor a estos grandes personajes que tenemos acá Muchísimas gracias Para Banco Agrícola transformar positivamente la sociedad a través de la educación es un compromiso con los salvadoreños en nuestro camino en construir una banca más humana Nosotros nos vamos a sacrificar porque creemos en la juventud, porque creemos en la niñez Y sobre todo nosotros allá vamos a vender pupusas, refresco, comida y nos vamos a desvelar Vamos a hacer todo ese esfuerzo por nuestro país Y a mí esas palabras se me quedaron grabadas Y no las olvido, incluso el día de ayer yo se las estaba mencionando a las compañeras Qué palabras y al fin se logró Así que antes de cederle el micrófono viene la representante de los Estados Unidos La señora Armida Minero Démosle un fuerte aplauso Señora directora del centro escolar Cacerillo Estanzuelas, estimada Francisca Morán de Osorio Autoridades representantes del Banco Agrícola, Luz Lorena Leiva de Rivera Señora Reina de Paniagua y señor David López, representantes de FUPEC Personal docente Miembros del CDE Padres de familia Alumnos Y la comunidad Señoras y señores En nombre de la Asociación Amigos de Quetzaltepec de la Ciudad de Los Ángeles, California Queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en un día tan especial como este en el que inauguramos este proyecto que se denomina Aula de Tecnología e Inglés Es un día importante Como lo han repetido para este plantel Pues esta obra que hemos realizado Viene a engrandecer aún más a un centro escolar, educativo y de formación académica Hoy Nos reunimos con motivo de la inauguración de este proyecto El cual merece que nos detengamos un momento a disfrutar de la obra bien hecha Prueba de tesón, esfuerzo y buena voluntad Que es un preciado adelanto de gran utilidad Y una mejora material de mucha trascendencia A través de la tecnología Los estudiantes tienen la oportunidad de prepararse de la mejor manera Para que sean competentes en nuestra sociedad y en el sector laboral Por lo tanto, queremos darles las herramientas necesarias Con la tecnología y el idioma inglés Necesarios hoy en día Y así, nuestros alumnos tengan mayor oportunidad de empleo y desarrollo académico Estamos confiados que tanto el personal docente como los alumnos Los padres de familia y la comunidad entera Valorarán el esfuerzo e ilusión por mejorar la educación en este centro escolar Y que utilizarán de la mejor manera posible esta aula de tecnología e inglés Que hoy inauguramos para facilitar su trabajo y educación Agradecemos profundamente al invaluable apoyo recibido por el Banco Agrícola Y su programa Manos Unidas Así como FUPEC Aquí representados quienes han hecho posible la realización De esta magnífica obra en beneficio de la niñez quesalteca El resultado de su valiosa colaboración es evidente Y queda como un legado para esta y futuras generaciones de alumnos Reconocemos también a los responsables de las obras La administración del plantel Los coordinadores, los almañiles, los electricistas, obreros y demás personas Que colaboraron a llevar a feliz término este proyecto Sus esfuerzos, su constancia y su fe han tenido un final digno de reconocimiento Agradecemos también la desinteresada colaboración De todos los miembros de la Asociación Amigos de Quesaltepeque En la ciudad de Los Ángeles Quienes trabajan arduamente planeando, preparando las actividades Para poder reunir los fondos Teniendo siempre en mente a ustedes Los estudiantes y la niñez de nuestro pueblo El futuro de este país Trabajan con mucho esfuerzo Usando sus días de descanso Donando sus recursos y en gran manera su tiempo Agradecemos a nuestros colaboradores en Los Ángeles Que cada vez nos apoyan en nuestras actividades De recaudación de fondos para proyectos como este Y que sin su imprescindible ayuda No nos sería posible poder contribuir A mejorar las oportunidades Que los niños de este municipio deben tener Les pedimos que no se cansen de hacer el bien Porque a su tiempo se ganarán Deseamos seguir contando con la ayuda de todos ustedes Para poder brindarles a la comunidad Proyectos como el que ahora inauguramos Y con ello abrir un camino a un futuro más cierto Esperamos que con las nuevas instalaciones Iniciemos una nueva etapa en la historia del centro escolar Cacerillo Estanzuelas En miras a un futuro para nuestra niñez y juventud Y ahora un desafío para los estudiantes Aunque no estén todos aquí presentes Tú estudiante que eres creación de Dios Eres la pieza maestra que Dios creó Te digo Debes respetar siempre a tus maestros A tus padres A la comunidad a tu alrededor Perdón, a tu alrededor No abandonando la escuela Esforzándose para alcanzar buenas calificaciones Porque el éxito en la vida Y en la academia Es de los que se esfuerzan Esfuérzate Lucha para alcanzar tus ideales Le damos lectura a la pieza por favor Si no nace ahí, por favor ¿Cómo puedes representar a los salvadoreños que salteco en los Estados Unidos? En esta oportunidad La pregunta es cómo me siento Sí, cómo te siento Es un privilegio grande, grandísimo Por sobre todo saber que con un poquito se hace mucho Y creo que ese es el emblema que se debería tener Poco va muy lejos Es hermoso darse cuenta de primera mano Que lo poco que se hace con un gran esfuerzo Con el tiempo que podemos tener Para que esos niños en este lugar tengan el privilegio Que más tarde se convertirá en responsabilidad De poder estudiar De poder usar computadoras Y a la vez también aprender un segundo idioma Que es necesario, más que necesario Debe ser parte de la educación De cada niño Sí ¿Y por qué es tan especial para los niños de Casaltepec Que apoyara esta escuela? Bueno, es especial porque hacemos una diferencia en la sociedad Hacemos una diferencia con los niños Que son los que nos van a cuidar mañana Si no los cuidamos a ellos ahora Probablemente no tendremos ese privilegio ¿Qué invitación le vas a hacer a aquellos Que aún no se han integrado a este proyecto? Que hagan un esfuerzo Porque todo requiere un esfuerzo Para que puedan integrarse Con poco, con mucho Con dinero, con tiempo Con ideas Para que podamos continuar haciendo la diferencia Que es necesario Hoy me lo quieres hacer, por favor, en inglés Para aquellos que ya no se acuerdan del español Por favor, en inglés Para aquellos que vivan en la U.S.A. Y que nacen en esta ciudad En el país de El Salvador No olvides tu roots Debes que olvidar tu problemas Y tienes que olvidar tu cosas Pero no olvides tu roots Por favor, no olvides tu roots Por favor, no olvides tu roots Por favor, no olvides tu claves Que Banco Agricola Es sponsoring Y nos da tu tiempo Y nos da tu dinero Un dólar No puede ser suficiente Pero no olvides Join nos No olvides Try And do your best To invest In the lives Of these children It's an investment For life Gracias, amigos Are you Doesn't spoil Weep Gracias por ver el video.